... ... Presentar aquí en la ciudad de Linares la celebración del cuarto campeonato de Andalucía de Powerlifting y Press Banca... ...y la Copa de España de iniciación. Como veis un año más me acompañan quien realmente hace el trabajo para que la organización de este evento se pueda celebrar en la ciudad... ...que son los componentes del Club de Linares. En este caso Jesús Maldonado que es el vicepresidente y el encargado de la sección de Powerlifting. Y Rafa Maldonado que es juez y participante también en este campeonato y que ya el año pasado participó en este campeonato. Como digo un año más poder celebrar un deporte en este caso también minoritario, no es de los deportes comunes. El albergar eventos de este tipo en la ciudad pues nos da esa posibilidad también de que el abanico de deportes que se practican... ...puedan tener una visibilidad mucho mayor cuando organizan un campeonato como este. Porque no es solo el campeonato que es lo que ahora se ve en esta organización sino el trabajo que este club va realizando a lo largo del año... ...como quien participa y quien se prepara y también la capacidad ya de llamamiento y de atracción que tienen con la organización de eventos como este. Sé por lo que me han dicho y ahora detallarán mucho más que este año se aumenta el número de participantes... ...y también por tanto vendrá mucha más gente durante esos días en la ciudad. Sí que es importante destacar que ha habido un cambio, un cambio un poco de última hora y quiero agradecer también la disponibilidad del organizador y del club... ...y es que se va a celebrar en el pabellón Uarte en vez de en el pabellón Andalucía como ha sido tradicional. La celebración en el pabellón Uarte viene motivada porque ese fin de semana habrá muchas cosas en las instalaciones deportivas... ...y creíamos que también era un lugar adecuado porque históricamente en la ciudad se habían celebrado allí campeonatos y actividades de deporte... ...aunque no el mismo pero deporte parecido, relacionado con la alterofilia y bueno recuperar ese espacio que últimamente no albergaba eventos deportivos de este nivel... ...pues también ha sido una oportunidad y por eso también a pesar de las dificultades y de los cambios agradecer a la organización que hayan aceptado esta posibilidad... ...sobre todo con el enfoque que desde el ayuntamiento queríamos dar a la celebración del evento por encima de todas las cosas. El evento se celebrará el día 9 y día 10 de diciembre como digo en el pabellón Uarte y bueno pues tendremos allí a todos los organizadores, a todos los participantes... ...y para nosotros como digo es importante que el trabajo que han venido realizando no solo en la consecución de la implicación de estamentos diferentes para conseguir esto... ...sino también de los patrocinadores privados que han ido consiguiendo para poder realizar este evento. Por tanto como siempre en el deporte ya había sido una característica aquí en la ciudad que la sinergia entre lo público, lo privado... ...y los propios organizadores de las entidades deportivas de Linares nos permiten albergar una gran cantidad de eventos deportivos en la línea de progresión que venimos realizando desde la Concejalía de Deportes. Así que muchas gracias, desearos que todo salga con mucho éxito, espero pasarme por allí y veros un rato, que me sorprendáis como el año pasado... ...y animar a la gente, al público y a la ciudad de Linares a que pueda visitar y conocer también este evento deportivo... ...y realmente saldrán sorprendidos porque cuando los ves hacer lo que hacen de verdad que te sientes... ...por lo menos te da posibilidad de que el ser humano puede ser más fuerte de lo que parece. Comentar que el tema del powerlifting, lo han preguntado por aquí hace un rato... ...el powerlifting es un levantamiento de peso, que consiste en tres movimientos... ...sentadilla, press banca y peso muerto. Este año hay varias formas de organizar el campeonato, este año lo vamos a organizar... ...como el año pasado, que va a ser en relación de puntos Wilks. ¿Qué son los Wilks? La relación entre peso levantado y peso corporal. Hoy mismo, el que gana es el que pesa menos. Esa es la relación este año como lo vamos a hacer. Este año lo vamos a hacer como el año pasado, como ya he comentado, el tema del campeonato andaluz a puntos Wilks y el press banca. El tema del press banca, también los levantadores de press banca y powerlifting clasifican también para el press banca. Vienen tres levantadores del panorama español bastante importante, Alejandro Rodríguez Acuña, Juan José... ...y nuestro levantador de nuestro club, que hizo récord de España en press banca hace un mes y medio, con 175 kilos... ...y es de la categoría Master 1, ¿vale? Con más de... con 40 años. 41. ¿Vale? Y la verdad que estamos muy contentos. Nos gustó bastante cómo salió el campeonato del año pasado. Salió bastante, bastante bien. Este año, pues, bueno, ciertos puntos que queríamos pulir los hemos conseguido pulir... ...y creemos que van a salir bastante mejor. Y, bueno, pues, nos aventuramos porque... ...a repetir el campeonato porque nos gustó y por el hecho de que este año lo hacemos un poquito más grande. ¿Por qué? Hace una semana se hizo el campeonato de España de powerlifting en Talavera, ¿vale? Y hubo tanta afluencia de levantadores que hubo que separar la élite del campeonato andalucía, de la iniciación. Así que dijimos de traérnoslo para acá. El año pasado fuimos un total de 44 levantadores... ...y este año vamos a ser un total de 66 levantadores, ¿vale? De todo el panorama... ...de todo el panorama español, tanto en iniciación como en élite, en España y en Andalucía. Vienen gente hasta de Ceuta a competir. Este año, en nuestro club, somos unos cuantos levantadores más. Entre las filas son dos chicas, ¿vale? Que van a... tres chicas, perdón, dos chicas debutan en iniciación... ...y una ya compite en élite. Compitió hace poquito en la Copa de Élite en Talavera. Comentar también, ya sabéis, lo de nuestro compañero José, que hizo récord. Repiten también dos de nuestros levantadores que hicieron récord en la Copa de España, ¿vale? Guillermo y David. Y, bueno, la verdad que bastante contentos porque este año están superándose otra vez sus marcas... ...y seguramente en este campeonato lo hagan mejor todavía. Y las chicas muy contentas, muy animadas. Hay bastantes levantadoras este año, ya no solo de nuestro club, que son tres... ...sino en todo el panorama, la verdad que bastante contentas. Tanto el sábado como el domingo. Y, básicamente, como va la competición, cuando llegan los levantadores, primero un pesaje... ...para saber en qué categoría van. En este caso no se dividen por categorías, pero aún así tenemos que saber el peso para luego calcular los puntos Wilkes de cada uno. Y el pesaje es una hora antes de la competición. Para esta competición el pesaje empezará a las ocho de la mañana. Será de ocho a nueve y media, más o menos. Y después, ellos ya empiezan a calentar después del pesaje. Normalmente comerán después del pesaje también. Y aquí el problema va a ser, como es en diciembre, el problema será mantener la temperatura corporal para que no haya ningún susto ni ningún contratiempo. Pero ya la mayoría son experimentados y si no, tienen entrenadores que saben decirles cómo mantener la forma durante el calentamiento. Y, de todas formas, lo más importante cuando van a competir no es ya la parte física, porque todo el trabajo ya está hecho. Ya cuando van a competir no es ir con la mentalidad de que el trabajo que han hecho ha funcionado y que ahora es cuando da su fruto. La última hora ya está todo el pescado vendido, para entendernos. Entonces, después ya una vez están calentados, ya empezamos con la sentadilla. Siempre se empieza del que menos peso levanta hasta el que más peso levanta, siempre subiendo kilos en la barra. Bueno, hay tres intentos, entonces la primera ronda, todos los del primer grupo sus tres intentos y luego ya empieza con los segundos intentos. Ya los que cada levantador decida, ¿vale? Eso ya les dije que tenga cada levantador. El orden es el que ha dicho Jesús, sentadilla, pre-banca y peso muerto. Y poco más. La verdad es que no es un deporte que tenga una gran complicación a la hora de seguirlo. Es muy directo. El que normalmente, el que más que lo levanta es el que gana. En este caso entra también el factor del peso corporal. Pero por lo demás, todos los levantadores vienen ya motivados para batir sus propias marcas.